La poli no mire que es lo que lleva Uno le amarra los dedos mientras que camina Lo que pasa es que esas cosas cuando las meten al mar a descargar la lancha Al llegar a la casa tienen que lavarse a presión con agua a presión A botar el agua salada Pero si no lo hacen se pudren Las comen la sal Allá arriba había un hombre que tenía hierro Ya lo vendió La poli no mire El Espíritu de la Tierra ¡Suscríbete! 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 Mira, para viajar no se necesita licencia. Solo la regular. ¡Más triciclo! ¡Suscríbete!